Con mucho cariño, a Monorca, y para Yelena, de Jerico Sofía, presente hoy aquí en Villa Los Reyes. Y la palma hasta arriba, ¡eh! 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 ¡eso sí! Para Chacalón y el Chino. ¿Dónde están Chacalón y el Chino? ¡Chacalón! ¡Buena Chacalón! ¡Eso! ¡ahora! Brindaré por ti, brindaré por ella, y por tu felicidad. Brindaré por ti, brindaré por ella, y por tu felicidad. Me pagaste mal, me hiciste sufrir, me hiciste llorar, tomaré, tomaré hasta aquí. Brindaré por ti, brindaré por ella, me pagaste mal, me hiciste sufrir, me hiciste llorar, tomaré, tomaré hasta morir. ¡A ver! ¡Eso! ¡ahora! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? No, si tu ex anda por las calles del brazo de la otra, no le vayas a pegar, no le vayas a reclamar. Solamente le cantas esta canción, y le dices, amiga, no sabes con quién te has metido. Este hombre por las noches, ronca como chancho. ¡Eso! Y le cantas esta canción. ¿Cómo es esta canción? ¡Eso sí! ¡Oye! ¡Tonta! ¡Sigue! 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 ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Vamos! ¡Canta Zulia Morales! ¡Sí, sí! Ese hombre que estás abrazando, era mío, era mío, oye! ¡Bailando, gozando, dice! Ese hombre que estás abrazando, era mío, era mío, oye! ¡Gozando, bailando! Él ya sabe de mi vida, y yo sé que es su vida, él me ama, yo lo amo, si está contigo es por capricho. Él ya sabe de mi vida, y yo sé que es su vida, él me ama, yo lo amo, si está contigo es por capricho. Para Angelita, ¿dónde está Angelita? Para la familia Ramírez, para Juan y María, la familia Ramírez. ¡Eso! ¡Eso! Esta canción lo grabamos en el año 2015, lo han grabado otros grupos, pero los primeros fuimos nosotros. Grabamos esta canción por primera vez, y se llama La Chismosa. ¡Iriza! ¡Incantando! ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¡Iriza! Y ahora ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te temo? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te temo? ¡Ay, lo que pasa que eres onciosa, eres chismosa! ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa! ¡Ay, lo que pasa que eres onciosa, eres chismosa! ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa! ¡Cambia tu vida, Yanina! ¡Eso! Para la familia también es Juan María bailando Y por su cumpleaños para Norca Milchur Flores De su mamá, de su papá, sus hermanos, tíos, sobrinos y toda la familia ¡Cambia viste! ¡Y las palabras arriba! ¡Arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Así! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Vamos, chicas! ¡Amantes perfectos! Somos dos amantes tan perfectos, luchemos los dos contra el amor Somos dos amores imposibles, ante los ojos de la guerra Somos dos amantes tan perfectos, luchemos los dos contra el amor Somos dos amores imposibles, ante los ojos de la guerra ¡Vamos! A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta y no critiquen nuestro amor A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta y no critiquen nuestro amor